Miembros de la sociedad civil organizada de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco Tapachula, que preside Jorge Zúñiga Rodríguez, coincidieron con el delegado nacional del Distrito 12 de Partido Verde Ecologista de México, César Amín González Orantes, en la atención urgente de la seguridad pública para fomentar la producción del sector agropecuario, la reactivación económica, el turismo y obras públicas que realmente sirvan al pueblo y la tenencia de la tierra para abatir el flagelo de la pobreza que sufren las zonas rurales indígenas. Ante la presencia de consejeros y expresidentes de la Cámara Nacional de Comercio, César Amín agradeció las puertas abiertas para hablar sobre la alianza con los sectores comerciales porque están conscientes de la inseguridad y por ello es prioritario, dijo, el retorno de la paz y la estabilidad social para atraer inversiones del turismo que generen derramas económicas y la prestación de servicios. Si no hay seguridad y orden no hay inversión, coincidimos que la mayoría estamos atravesando por el peor momento por la inseguridad y por ello tenemos que poner orden para la paz de Tapachula en busca de inversiones a beneficio del sector comercial empresarial y productivo, destacó César Amín González Orantes. Yo no vengo aquí engañado en decirles que no, decirles que tenemos que poner orden, seguridad para Tapachula para que haya inversión. Acompañado del dirigente municipal del Partido Verde, Ezequiel Orduña Morga y de la consejera política Aida Flores Vázquez, César Amín reafirmó su compromiso de ser gente de trabajo, procedente del sector empresarial, que conoce de sus necesidades y carencias que atraviesan. Si hay orden y seguridad vamos a lograr mayor derrama económica, dijo, ante la presencia de los miembros de la Canaco. Jorge Zúñiga, por su parte, presidente de la Canaco, manifestó que parte de las propuestas favorables para Tapachula son la seguridad, pero además la modificación de reglamentos para evitar trámites engorrosos, que generan retroceso, el impulso y reactivación económico de Puerto Chiapas, siendo Tapachula un polo de desarrollo económico en la frontera sur de México, que vive grandemente del turismo internacional, por lo que urge una política que garantice las facilidades para los visitantes. Coincidieron que con César Amín González Orantes, juntos pueden trabajar para consolidar la seguridad, el orden y la transparencia, desde las autoridades locales para beneficio colectivo, plural e incluyente del municipio de Tapachula. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.